Si a usted le interesa donar sangre, tome en cuenta que el sábado 21 de enero realizarán una colecta con todo el respaldo del Banco del Hospital Fernando Escalante Pradilla, aquí en Pérez Celedón. Tenemos colecta extraordinaria el próximo sábado 21, empezamos Dios primero, 7 y media de la mañana en la feria del agricultor o feria del productor generaleño, yo creo que es que se llama, cita aquí en San Isidro del General. Puede participar aquella gente que desea colaborar, desea compartir su bienestar con aquellas otras, con ciudadanos generaleños o del sur, sur, que realmente este hospital es referencia de todo el sur, que están pues con problemas de salud, tanto como que requieren ser transfundidos. Para las personas que quieran participar en esta colecta, hay dos números telefónicos habilitados. Se puede comunicar al 2771-2676 o al 8730-3287, ahí se comunican con los administradores, es este próximo sábado 21 y es la segunda vez que acudimos a la feria del productor generaleño. Bueno, deseo agradecer a las autoridades, administradoras y junta directiva y empleados de ese lugar, del cual yo soy un buen cliente, porque nos abren sus puertas y vamos a ver que va a ser todo un éxito. Sobre los requisitos para las personas donantes, el encargado del banco de sangre recordó los más básicos. Bueno, tener buena voluntad, va a sacar ahí toda la mañanita, ellos van a dar cita, entonces vamos a tener que seguro tenemos un más o menos 20 minutos, ¿verdad? Por inconvenientes, nosotros vamos, si alguna persona se siente mal, pues a mí me toca dejar de hacer la selección del donante para atender a aquella persona. Entonces, la persona tener disposición, pesar más de 50 kilogramos, tener una vida sexual y uso de drogas, que no tenga compañeros sexuales, digamos, furtuitos, ¿verdad? Que aparecieron por ahí, que no use drogas inyectadas, ilegales, que se sienta bien, que no esté resfriado, ahorita que estamos con el asunto. Para los donadores que se colocaron la vacuna contra COVID-19, tienen que tomar en cuenta la fecha de la dosis que recibieron. Y entonces, si le han puesto una vacuna de ARN mensajero, que la marca aquí es Pfizer, si te pusieron la vacuna siete días antes no puedes donar sangre. Dicho de otra manera, si ya tienes siete días, puedes donar sangre. Y si es la otra, que no es de esa tecnología, que no es ARN mensajero, sino el resto, marcas comerciales AstraZeneca, pues de eso sí ya son 14 días que te va a sacar de la donación. Donar sangre es donar vida y usted lo puede hacer el próximo 21 de enero.